En su vela radio, Living Levi's. Datos y anécdotas que nos gustan de la moda y la cultura pop. El actor de cine y múltiple ganador de premios Oscars, Daniel Day-Lewis, es conocido por su extremo método de preparación para las películas que protagoniza. Para su actuación en El hilo fantasma, largometraje donde interpreta a un diseñador de una casa de lujo, Day-Lewis pasó más de un año modelando y cosiendo un vestido de gala. El personaje del actor está levemente inspirado en la vida y obra del diseñador español Cristóbal Valenciaga, quien era conocido por su carácter perfeccionista. El creador de cientos de piezas de alta costura trabajaba sin máquinas de coser, usando sus manos como herramienta principal. Living Levi's, el auténtico jeans.